Aquí hay uno de los perritos que sí se miran bastante mal de salud, incluso ni siquiera pelitos tienen. Tanto amor se puede tener en este mar, pero deberíamos hacer más importante. Sí. Tiene prinditas de la cara, ¿qué le pasó? ¿Eso? ¿Le pican más cuando le pega el sol? Ajá, cuando subes en la arena, en la picafón. Es que a mí me salen unas ampulitas de agua. Ajá. O sea, viendo ahí, abuelita, y no es por el que jugar, pero, o sea, ahí hay un bote lleno de larvas. Ahí ese cuento verde está lleno de larvas, el perro también. Es el cual. Ay, se va a morir ahí, ahí ahogado ese perrito. Ay, no me voy a morir. Ay, madre, su orejita está bien, lastimada. Está bien, es que usted está durmiendo afuera. No, adentro también. Todos adentro. Todos adentro. ¿Y duermen algunos en la cama con ustedes? Todos adentro. Sí, sí, ya lo ven. Eso es lo que hace, también. Lo que pasa es que ella porque ella ya les tiene cariño, pero... Sí, pero esto es alergia. Y esto lo tenemos, lo que pasa es que no ha desarrollado. No es alergia. No es alergia. Yo voy a decir por qué. Por los perritos, porque los perritos están muy lastimados. Están enfermitos. Miren, ellos también tienen las mismas ranchitas, miren. Están peladitos, ya no tienen pelo. Sí, sí, sí. ¡Aguau, guau, guau! A vosotras nos gusta hacer limpieza. Sí, a vosotras nos gusta hacer limpieza. Cuando quieran les podemos ayudar. Podemos hacer limpieza todos juntos. ¿Les parece? Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén bien el día de hoy. Les queremos compartir un caso en el cual ya se está compartiendo en Apoyando Vidas. Entonces, pues para los que no han visto, pues que se queden a ver este video. La verdad es que yo no conozco personalmente a los abuelitos. Entonces vamos a ir a platicar con ellos y vamos a tratar de convivir un poco. Y hay algo que me intriga muchísimo y es la manera en la que los animales están acá. Porque se ve que están... Sí, obviamente tienen amor, pero están en una manera muy descuidada. Están completamente dañados. Sí, entonces vamos a ir a conocer más del caso para que ustedes puedan ver. Incluso seis de perritos. Sí. Aquí hay uno de los perritos que sí se miran bastante mal de salud. Incluso ni siquiera pelitos tienen. Tanto amor se puede tener en los animales, pero deberíamos de ser más responsables. Sí. Y él está totalmente dañadito. Y aquí ni siquiera pelitos tiene ya. Este está todo pelón. Está muy dañado. Definitivamente están enfermos ya. Están desmentreos. Y algo que me creó la intriga en el canal de Apoyando Vida fue cuando vi ese caso. Cómo estaban amarrados. No sé si los amarraron por el momento cuando ustedes vinieron. No, porque ahí estaba. Ella estaba recién parida. No, pero es de esto. De que tienen cachorro está. Incluso hay otros perros. O sea, aparte que estén adentro están. Como que en la cocina. Y duermen en la cama. Y pues qué animalitos que se sienten. La verdad es que sí. En ese caso, pues que se les mostraron Apoyando Vidas. Algunas personas sé que no vieron este video. Y pues las otras que actualmente lo están viendo. Yo espero que se queden hasta el final. Y que ustedes nos apoyen en ver el video, en compartirlo. Pero sobre todo que nos pudieran apoyar con algo económico. Con lo que ustedes pudieran. Para poder tratar de ver si se pueden curar esos perros. Tratar de alimentarlos. Porque sí están completamente descuidados. Sé que ellos quizás les tienen amor. Pero también el hecho de tener un animal es una responsabilidad. Porque es como un integrante más de una familia. Y pues ellos quizás lo ven con como compañía. Pero hoy me quise tomar el tiempo de visitarlos, de conocerlos. Entonces me acompañan. Vamos a ir a empezar a comer. Buenos días. Buenas tardes. Buenas. Qué rico. Están comiendo manguito. Sí, hombre. Provechito. Qué rico. ¿Se acuerdan de nosotros? No, sí. ¿Usted sí se acuerda? A mí no me había visto. No, usted lo vino ese día. Yo no vine ese día. Exacto. Mucho gusto de conocerla. Igual. Mi nombre es Yanis. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué manda? Mi nombre es Natividad Mateosa. Doña Natividad. Mucho gusto, Doña Nati. ¿Y cómo están el día de hoy? Por aquí vamos pasando. Descansando. ¿Descansando? Descansando. Comiendo manguitos. Sí, me regalan ahí en el pueblo. Ah, bueno. ¿Fue al pueblo hoy? Sí. Sí. Tiene pringuitas en la cara. ¿Qué le pasó? Saber que hace el... Le pican más cuando le pega el sol. Cuando le sube la picazón. Igual usted. Es que a mí me salen unas ampollitas de agua. Ajá. En toda la piel, ¿verdad? Sí. Sí. Y eso revienta. Como alergia. No sé cómo le da el cazón. Ajá. Alergia es. Y cuando pega el sol afecta más. Agarra picazón y arde. Sí, pues. Y arde. ¿Verdad que sí? Ah. Sí, a ella le están brotando en la carita. ¿A qué sí? Sí, aquí en la frente ya tiene dos pringuitas rojas. Igual que el abuelito. El abuelito tiene más. Yo así. Y en el cuerpo las tiene bien secas. Sí. Sí. ¿Y qué han tomado? Nada. 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 ¿Y desde hace cuánto están así? Viviendo. No. Con las ranchitas. ¿Con las ranchitas? Ya tiene ratitos, ¿verdad? Sí, porque se le mueren y le vuelven a salir. Sí, sí. Porque se ve lo fresco. Estas son recientes. Estas de acá son recientes. Estas de la parte del área del estómago y el pecho ya están secas. ¿Qué más? Pero quiera que no, los animalitos los mantienen internos. Entonces, como ponen muchos huevos, ya van a explotar probablemente. Entonces, les salen en la carita. Ay, madre. Su orejita está bien lastimada también. Es que... Pero no es por eso. Por las ranchas. ¿Quién va a ver? Siempre me molesta. Sí, tiene vivo ahí. Ajá. Aquí también. Sí, han empezado a expulsar los huevos. Esto que a tiempo no es por esas ranchas. Pero yo me imagino, yo pienso que a veces es lo mismo. Lo que pasa es que como nosotros nos rascamos en una parte, entonces después de rascarnos en una parte, nos volvemos a rascar en otra. En otra parte. Ajá. Exacto. Eso contagia ahí. Entonces, eso se pasa. Ajá. Y de plano, usted se ha rascado sus bracitos y le ha picado la orejita y se la ha rascado. Entonces, la de los bracitos está más seca que la de la orejita. Sí, pues. Entonces, ha de ser lo mismo. Sí, pues. Sí. ¿Esos son sus perritos? Sí. ¿Tienen más? Hay otro amarrado allá. ¿En los chiquitillos? ¿Cuántos son en total? En los chiquitillos. En los chiquitillos. En los chiquitillos. Sí. ¿Todos? En los chiquitillos los tres. Tres perritos. Yo, la mamá decía, ahorita se fue para la orejita. La negrita, ¿verdad? No, la negrita no. La negrita no tiene chiquitita. Ah, la blanca. Lo que pasa es que la mamita está muy delgada. Y de plano no tenía suficiente leche. Yo le daba su comida. Lo que hacía. Y los chiquitos, como ya querían comer, se metían ahí a querer comer. Y ni ella los mordía. Sí, porque ellos les daban hambre. A ver si no murieron del hambre. Porque como ellos no podían inhalar suficientemente la leche de ella, de la mamita. Pero yo les daba sus comiditas así porque como ya querían comer, estaban chiquitos. Y este, ¿por qué está amarrado? Porque es muy antalón y como ya tiraron hueso de pescado. Ah, entonces vamos a tener que amarrar también ahí. Ella ya en San Antonio es igual. Solo en la calle, ¿se mantiene? El otro sí está. Sí. Sí está, pero es que... Sí. ¿Y el otro también está amarrado? El otro está amarrado allí. ¿Y por qué está amarrado? ¿Es muy bravo? Es brava. ¿Sí? Es verdadita. Sí. ¿Y dónde está amarrado? ¿Y dónde está? ¿Puedo verla? Ahí está la carta de la cama. Ay, no, no, no. Sí, está teniendo de cuenta. Esa sí es de amarrado. Es el bravo. Esa está más afirado. Sí, esa es de amarrado. Esa es mamá. ¿Ve? ¿De dónde se ha salido? O dos o tres ahí en el otro. ¿No se ha salido? y que en la cama duerme y duermen algunos en la cama con ustedes pero yo digo arruinada está rota está rota se le salen los pedazos de algodón igual si no está haciada está sucia pero no nos venimos a juzgar ustedes están en su casita y nosotros respetamos y bueno si pero pero si o sea quería conocer en donde en donde viven ustedes y quería conocerlos a ustedes a nosotros nos gusta hacer limpieza si a nosotros nos gusta hacer limpieza cuando quieran les podemos ayudar podemos hacer limpieza todos juntos les parece si quiere abuelita si a ver qué día pero si le gustaría podemos limpiar venimos todavía traeríamos a otro muchachón que nos falta tenemos un muchacho grandote ese nos puede ayudar a mover las cosas así queda más espacio también para ustedes nunca han encontrado culebra ahí adentro y tal vez primero dios cambiamos las camitas compramos camitas nuevas limpiamos y cambiamos las camitas compramos camitas nuevas para que ustedes ya no forman las mismas camitas porque si si está muy muy sucio yo digo que parte de lo que está sucio les hace daño en sus en sus mamitas no es alergia no es alergia no voy a decir por qué por los perritos porque los perritos están muy lastimados están enfermitos miren ellos también tienen las mismas ronchitas miren están peladitos ya no tienen pelo si así es es estela paloma 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 se llama este dijo y otra no le sé su nombre me asusta pero ella ha hecho un nombre esa se llama panty panty qué bonito nombre panty paloma y la que está adentro marrón nena pero la nena es bien brava hombre muy brava la nena que ustedes tienen la nena hace berrinche la nena yo cuantos años tiene usted abuelita nati? me viene cuanta ay usted tiene déjeme ver ay dios mio usted tiene como setenta y algo? no menos mas ochenta y dos me faltó uno ochenta y tres ah y el abuelito? y el tiene un setenta y tres o cuatro ay el mas pequeño que usted como esta para conquistarlo? si usted quería robarle el colágeno al abuelito verdad? si ay que pilas usted dijo aquí mando yo me quedo con el ay se va a morir y ahi ahogado ese perrito ay no ay imagínese se cae y no están ustedes? chaval perrito si ustedes les tienen mucho cariño a los perros verdad? si bien solito sea que ustedes no tienen familia que los visite no yo ya no tengo familia ya no tengo mamá ni papá ni hermano si abuelita natividad natividad los perritos no hay donde tenerlos atrás no porque como cae de agua llegar a hacer como alguna su galerita para que ellos estén ahí para que sea a modo de que ya no gotee cubrirles para que ellos estén en la parte de atrás porque ellos necesitan su espacio y ustedes necesitan su espacio porque ellos están bien enfermitos tienen la piel bien dañada y eso le ha pegado a través de los perritos porque los perritos están muy muy descuidados entonces habría que hacerle un espacio atrás una galerita como para que ellos no se mueven y que ya no estén en la cama esta grande galer si lo que pasa es que no se están allá solo aquí se están es que ya se hayan de estar aquí pero entonces ya no hay que dejarlos que se suban a la cama si pues porque en la cama es donde ellos se mantienen y así como están sucios ustedes están cerca de ellos los abrazan y vienen los soban y pues entonces no hay que hacer eso porque si no ustedes no se van a recuperar quieren comer ahorita para el almuerzo pollo o quieren comer chomín o que quieren comer los vamos a invitar a almorzar vamos a ir a traer comida y ustedes almuerzan quieren? está bueno si? pero que quieren comer? que se les antoja comer? que se les antoja abuelita que se les antoja comer? que se les guste pollo pollo pero como les gusta? el pollo frito o ese pollo que venden así a la leña? ese pollo que va en braza? muy bien cualquiera de los dos? si pues si si ya lo ves? eso es lo que hace daño y ahí nomás se ve que cae mal no te adentro no te adentro lo que pasa es que ella ya les tiene cariño si pero no es al canso no es al canso no que hace daño hace daño hasta un adorno unos perros tienen ahí jajaja qué tal entonces es que que uno igual más las las otras las 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 las